Un fuerte llamado de atención le hizo el alcalde municipal Jesús Antonio Sánchez Clavijo a sus secretarios de gabinete en Consejo de Gobierno efectuado el sábado pasado. Al mandatario no le faltó autoridad y criterios para poner en orden algunas situaciones irregulares que están sucediendo al interior de su inmediato grupo de colaboradores. Esto es diferencias entre uno y el otro, incomunicación provocada, desatención a comunidades y lo más grave, para el alcalde, que algunos secretarios aún se muestren aisladamente y no estén trabajando en el proceso y la plataforma que él quiere para Ocaña. Abro comillas. Es que a veces se concentran en una sola cosa y hay que trabajar en equipo, cierro comillas, afirmó el jefe del gobierno municipal, en respuesta a las razones que tuvo en cuenta para el regaño que en Consejo de Gobierno y de manera personal profirió contra quienes lo acompañan desde el pasado primero de enero. Sánchez Clavijo reiteró que quien no se acomode a su línea de trabajo, que todo debe ser equipo y en armonía, muy difícil que siga trabajando en la administración.